Tantas veces estuvimos al borde, casi, casi nos animamos. Estuvimos al borde de poder abrir nuestro corazón. Estuvimos a punto de explicarle a alguien, de decirle a alguien realmente lo que nos pasa, lo que nos sucede. Aún explicar por qué sentimos lo que sentimos. Y esto es porque muchos llevan en la vida, como un nudo en la garganta, de no poder expresarse. A veces porque el ambiente donde uno se abre no es correcto. Algunos tienen miedo de que eso se divulgue por todos lados. Y algunos dicen, ¿de qué sirve si nadie me entiende? Pero estuvimos casi al borde de poder abrir nuestro corazón. Y mientras no lo hacemos, nos enfermamos. Cada secreto, cada sensación que reprimes, cada cosa que decides guardarla en el baúl, de tu interior, finalmente te pasa factura en tu cuerpo. Lamentablemente hay personas que no saben que la falta de perdón, la falta de expresarse, despierta el cáncer, se enferma el hígado, el páncreas. Al ser psicosomático, todo repercute, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos. Por eso tienes que aprender a vivir libre de equipaje. Perdona, libera. Sé feliz. Abre tu corazón. Esta es una excelente oportunidad para no tener miedo y abrirla ante Dios. A veces contarle lo que nos pasa, aunque nos preocupa y que no le tenemos, no tenemos salida. Oro a Dios para que todos aquellos que escuchan estos videos, que están atravesando esas situaciones tan intrincadas, tan incomprensibles y que están emparentadas con tanta soledad, con tantas lágrimas, con tanto sufrimiento interior. Hoy sea el día señalado por Dios para abrir esa válvula y dejar que se escape todo el aire. Reconozco que mucha gente quizá te ha fallado, que muchos no tienen tiempo para escucharte. A todos nos pasa. Pareciera que los que nos rodean andan como máquinas, de un lado para el otro. No tienen tiempo para sentarse y escucharnos. Por eso hoy, en medio de tu realidad, en medio de lo que estás viviendo, hoy yo te invito a orar y decirle, querido Jesús, hoy abro mi corazón. Querido Jesús, a ti no te puedo engañar, pero realmente no lo estoy pasando bien. Mira mi dolor, mira mi angustia. Obsérvenlo más profundo de mi alma, la necesidad de tu compañía, de tu amor. Y muchas veces, querido Jesús, no sé cómo resolverlo. Pero yo creo en tu poder, en tu poder sanador. Y hoy he elegido ese día para pedirte que me ayudes. ayúdame a entender. Cura mis heridas. Ayúdame a actuar. Mi pasado, mi presente y mi futuro están totalmente en tus manos. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Cuando oras de verdad, cuando abres tu corazón con Dios, te liberas, te sanas, estás a un paso de ser feliz, avanzas. El contacto con Dios siempre, siempre es lo mejor que podemos tener. Amén. Si este video llegó a tocar tu corazón, colócale me gusta, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente en el mundo que necesita este mensaje. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 7 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